¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo nuevo preguntas y respuestas de Boruto Turbo Vortex, ya que sí, como todos sabrán, el manga ha sido una absoluta locura, sobre todo con este tema de las líneas temporales y los poderes divinos. Por lo que sin duda alguna, actualmente hay muchísimas preguntas al respecto, y en este video estaremos respondiendo algunas de las preguntas que nos dejó la comunidad. Y bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Sasuke, Madeira y Sou, y nos pregunta, ¿Crees que Himawari y Boruto conversarán en la prisión de Konoha, o cuando el rubio escape este irá a ver a su hermana, o se la llevará consigo para contarle toda la verdad que sabe sobre Kawaki, el poder de Eida, y quizá hasta el paradero de sus padres Naruto y Hinata, saludos Pokedra. Y bueno, la verdad es que como mencionas, a partir del arresto de Boruto, será muy interesante cuál es la reacción de Himawari, ya que de primera instancia lo poco que pudimos ver es que ella todavía tiene la intención de ayudar a Boruto, a pesar de que ella también piensa que es Kawaki, incluso intentando curarlo, pero ya sabemos que el maldito de Kawaki lo impidió hasta que Boruto fuera arrestado. De cualquier manera, regresando a una posible conversación entre Boruto y Himawari, la verdad es que este tema se me hace interesante, ya que no estoy seguro de que Boruto decida revelarle toda la verdad, ya que también esto podría poner a Himawari en contra de Kawaki después de que se entere de todo lo que ha hecho, por lo que no sé si Boruto decida hacerlo, ya que esto podría traer muchos problemas, y como sabemos, si es que no tienes alguna capacidad especial, no puedes imponerte a la omnipotencia, a pesar de que te digan las cosas en la cara. De cualquier manera, tampoco creo que sea necesario que Boruto le diga toda la verdad a Himawari, ya que incluso aunque Himawari piense que él es Kawaki, aún así yo creo que Himawari podría aceptarlo y perdonarlo, la verdad es que Himawari es un corazón. Aunque eso sí, hablando de que Himawari no podría oponerse a la omnipotencia, hay un tema muy interesante que todavía nos falta por aclarar, y esto es si Kurama fue afectado por la omnipotencia. Hay que recordar que directamente, Kurama parece mantener los recuerdos de su vida pasada, pero directamente el momento en el que la omnipotencia fue activada, pues Kurama se encontraba muerto, o al menos eso podemos suponer, por lo que esa podría ser una clave muy interesante para que Himawari se entere de toda la verdad. Es decir, a pesar de que Boruto no decida contarle a Himawari, tal vez Kurama sí lo haga, ya que como comentan, si es que Kurama se entera que Naruto actualmente se encuentra sellado, es muy probable que también busque la manera de liberarlo. La verdad es que sin duda alguna, creo que Himawari retomará mucho más protagonismo a partir de ahora, y honestamente me encantaría que alguien más experimentado comience a entrenar a Himawari, sobre todo en el control de su Biju, ¿se imaginan que Killer B regrese una vez más para entrenar a Himawari? Eso sería sencillamente espectacular. Sobre todo ahora que Konoha parece que se va a enterar al respecto de que Himawari tiene a Kurama. Pero bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta, que es de Jehan Franco y nos dice, Hola Pokedra, tengo 4 preguntas. Número 1, ¿Cuál será el destino de Boruto ahora que está en Konoha? La verdad es que hay opciones muy interesantes, de hecho en la pregunta anterior ya hablaban sobre una de ellas, y es que de alguna forma Boruto logre escapar, ya sea que Kashinkoji lo ayude de alguna manera, o también los aliados que Boruto ha reunido actualmente, como por ejemplo el mismo Shikamaru puede idear un plan para liberar a Boruto, o también Mitsuki junto a Sarada y Sumire podrían hacer algo para liberarlo. Yo creo que esa es una opción bastante viable. Y otra de ellas es que directamente Boruto se ha aceptado por todos, ya que directamente al informarles acerca de la problemática que hay contra el mundo, y que directamente también confirmen que Boruto ayudó en la batalla, a pesar de ser un traidor tal vez Konoha acepte trabajar con él al menos por ahora, debido a que la amenaza que tienen enfrente es mucho más grande. Así que a final de cuentas Konoha aceptaría trabajar con un traidor, esto honestamente suena un poco más complicado, ya que obviamente Kawaki podría presionar para acabar con Boruto, diciendo que obviamente él es el asesino de su padre, así que a final de cuentas no sé si acepten negociaciones, aunque también podría ser muy interesante que Boruto utilice el recurso de Kawaki, diciendo que realmente ha tenido secuestrado a Naruto y a Hinata en otra dimensión. Sería genial que básicamente Boruto actuara como si fuera Kawaki, y les dijera a todos que tiene a Boruto y a Hinata de rehenes, creo que eso podría ser espectacular, y obviamente tal vez podría obligar a la hoja a trabajar con él, no sé por qué camino vamos a seguir a partir de ahora. De cualquier manera también se nos pregunta, si Kashinkoji predice el futuro como dice, también debió saber que Boruto sería arrestado, y si es así, ¿crees que hará algo para sacar a Boruto de la cárcel? Y bueno, primero que nada para dejar en claro, el poder de Kashinkoji no es que vea el futuro directamente, sino que vea todos los futuros posibles, y supongo que es verdad dentro de uno de esos futuros posibles, él vio que Boruto iba a ser arrestado, por lo que es bastante probable que él ahora también vea diferentes futuros, en los cuales como dije, tal vez acaban con la vida de Boruto, también él puede escapar solo, o es ayudado por alguien más. A final de cuentas, el hecho de que Kashinkoji pueda ver diferentes posibilidades, yo creo que lo hará actuar de la mejor manera, para intentar seguir un futuro, en el que Boruto se ha liberado de alguna manera. Pero bueno, yo creo que sí tiene posibilidades de intervenir, aunque también tomando en cuenta que Boruto ya tiene a Shikamaru de su lado, creo que sería más fácil hacer una especie de escape fingido. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. De cualquier manera, también ya nos pregunta, ¿qué pasó con Mitsuki? Pues tras el ataque de los Shinju, él nunca apareció en el campo de batalla, ni ayudó a Konoha. ¿Será porque está investigando su verdadero sol? La verdad es que no tengo mucha idea, y honestamente, si había posibilidades de que él apareciera, ya que tiene más o menos un buen nivel de poder, y la verdad es que Konoha estaba bajo amenaza. Pero supongo que también fue gracias al guión, es decir, no querían a más personajes ahí. Ya que si mencionas a Mitsuki, también podríamos mencionar dónde demonios están todos los ninjas de Konoha para defender la aldea. Es decir, todo el equipo de ninjas que tiene Konoha, es Konoha Baru Sarada y Sumire. Honestamente, Konoha se vio extremadamente débil en este punto, aunque bueno, creo que Yura también acabó con muchos randoms. Pero es que honestamente, el repertorio de ninjas en Konoha ha bajado demasiado su calidad. Y los de la generación de Naruto, parece que ya se retiraron, y actualmente no quieren hacer nada. De cualquier manera, yo sí veo muy probable que Mitsuki a final de cuentas traicione todo para ir con Boruto. Independientemente de la omnipotencia, yo creo que por ejemplo, si se plantea una especie de escape ayudado por algunos personajes, supongo que Mitsuki podría irse del lado de Boruto. E incluso si es necesario volverse un traidor para la aldea, yo pienso que Mitsuki lo hará. Pero bueno, ahora sí pasamos con la cuarta pregunta que nos dice, ¿Existe la posibilidad de ver en Boruto una civil war en Konoha? Saludos desde Uruguay y hurra que Novara haya vuelto. Así es, estoy feliz por ello. Y saludos desde México. Pero bueno, ahora hablando de la civil war, honestamente no sé a qué te refieres. Tal vez sea por defender a Boruto, honestamente no lo creo, ya que a pesar de que sí hay algunas personas que se han dado cuenta que Boruto es útil y que podría ser bueno de cierta manera, obviamente se supone que toda Konoha está en su contra. Así que no veo una civil war. Lo que sí podría pretender ver, es que un pequeño grupo de personajes, decida apoyar a Boruto y escapar junto a él. Pero como dije, sería un grupo bastante pequeño, tal vez de 5 o 6 personajes. No tanto como para formar una civil war. Aunque bueno, tomando en cuenta que en Konoha parece que ya no hay personajes, pues bueno, esa es una opción. De cualquier manera, ahora sí pasamos con la tercera pregunta que es de Big Boing y nos dice, Hola chicos, aquí mis preguntas. Número 1. Quizá el Boruto que vimos en el capítulo 1 no sea el mismo que estamos viendo actualmente. Puede ser que el que vimos en el cap 1 sea solo uno que fue entrenado por Sasuke y nunca se topó con Kashinkoji. Ya que se nota que ese Boruto le cuesta pelear con Kawaki y además tiene la misma ropa que usaba siempre. Y la verdad es que esta es una teoría bastante interesante. Y es decir, el hecho de que ese Boruto y esa pelea que vimos contra Kawaki directamente, simplemente es uno de los tantos futuros posibles. La verdad es que yo creo que hay muchísimas posibilidades de eso. Ya que si a final de cuentas se nos confirma esta situación, ahora sí que Ishimoto e Ikemoto podrían tener carta abierta para dibujar el final que quisieran sin necesidad de que esa escena se haga canon. Simplemente podrían representarlo como un futuro posible de Kashinkoji o también podría ser que ese era el futuro original. Es decir, como tú lo mencionas, sin la intervención de Kashinkoji. Por lo que sí, básicamente Kashinkoji habría cambiado la historia para obtener un mejor resultado. Y ese sería simplemente el resultado catastrófico en la que Naruto muere y toda la aldea es destruida. La verdad es que sin duda alguna, esta teoría me parece muy interesante. Pero bueno, ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Santiago Carmona y nos dice, Hola Pokedra, tengo una teoría. El nuevo Shinju que apareció podría ser Shinki, el hijo de Gaara, ya que tiene mucho parecido o será Kankuro o un personaje que tendrá más importancia en el futuro. La verdad es que la teoría de Shinki me parece bastante apropiada por varias razones. En primera instancia, que precisamente el poder de Shinki se me hace extremadamente interesante con la arena magnética, por lo que creo que nos podría dar una pelea bastante genial. Imagínense que a final de cuentas ponen a pelear a Shinki contra el hijo de Rock Lee y se repite la épica pelea. Aunque honestamente no le tengo tanta fe a Metal Lee, aún así creo que hacer este tipo de referencia podría ser God. Y por otro lado, también creo que a lo que nos lleva todo esto es a que el conflicto comience a expandirse más. Es decir, que se nos muestre cómo ahora otras aldeas también están siendo afectadas por los Shinju. Ya que obviamente pareciera que a los únicos que atacan es a la aldea de la Hoja. Pero creo que sería muy genial que otras aldeas comiencen a involucrarse. Y obviamente la aldea de la arena es una de las más importantes por lo que sí o sí yo creo que va a intervenir. Además de que también hay que recordar que precisamente se nos confirmó que habrá 400 Shinju. Por lo que sí, esto podría confirmar una especie de quinta guerra ninja. Así que sin duda alguna las cosas se ponen cada vez más intensas. Y bueno, ahora pasamos con Haider Murillo y nos dice ¿Crees que Shibai está protegiendo a Boruto? Porque hay una parte donde Yura dice ¿Es como si el destino o alguien lo estuviera ayudando? ¿O tú qué piensas? Y sí, la verdad es que este comentario se me hizo muy extraño. Básicamente también Yura se refiere a una especie de intervención divina para salvar a Boruto. Y la verdad es que sin duda alguna creo que va a haber una relación muy importante entre Shibai, Otsuzuki y Boruto. Algunos llegan a comentar que incluso Boruto podría ser una especie de reencarnación de Shibai. Y honestamente no lo descarto ya que actualmente se está hablando muchísimo acerca de los poderes divinos y cómo estos dominan prácticamente la realidad. Por lo que pienso que en algún punto Boruto también podría llegar a despertar su propio poder divino siendo el Yogan una de las teorías más fuertes por el fandom. De hecho un pequeño apartado que voy a hacer aquí es que por si no se habían enterado Kishimoto e Ikemoto se encuentran en una especie de convención en París dando entrevistas donde se ha revelado información muy interesante y al parecer han hablado un poco al respecto del Yogan. Todavía no confirmo esta información pero la verdad es que sin duda alguna todo parece bastante genial. De cualquier forma déjenme en los comentarios si quieren que una vez que terminen las entrevistas con Kishimoto e Ikemoto traiga un video con todo lo más importante al canal ya que parece que hay muy buenas revelaciones. Pero bueno ya con esto dicho así es la relación de Shibai, Otsuzuki y Boruto va a ser muy cercana esa es una de mis teorías y puede ser que el Yogan esté involucrado en todo esto. De cualquier manera ahora sí pasamos con la séptima pregunta que es de Alexander Gómez y nos dice Hola buenas tardes ¿Creen que va a haber otra guerra? Pues yo creo que sí pero mi pregunta aquí es ¿Creen que si sea el fin de la era ninja así como por ejemplo Kimetsu o tipo como la era vikinga es una serie y casi todos los ninjas mueran? Borugot está demasiado fuerte pero creo que aún se hará más fuerte. ¿Cuál creen que será el techo de Boruto? ¿Será que puede alcanzar a ser un dios como Shibai? Y mi última ¿Creen que Boruto si logre reunir a toda la familia Uzumaki o él muera épicamente al final? Gracias y bendiciones para todos. Y bueno la verdad es que estas preguntas me suenan extremadamente interesantes. En primera instancia el tema de la quinta guerra ninja es genial pero también hay que empezar a captar un poco de las posibilidades ¿Realmente podrían enfrentar a 400 Shinju los ninjas? Y bueno honestamente yo pienso que sí ya que a pesar de que los Shinju parecen extremadamente poderosos ya vimos que tampoco lo son tanto ya que Sarada por ejemplo pudo llegar a sorprender a Hidari y tampoco es que Sarada se encuentre en el top de nivel de poder. Así que bueno a pesar de que creo que los Shinju reciben un aumento de poder con respecto a la persona que están representando tampoco es la gran cosa. El único que sí escapa de la escala normal es Yura pero los demás creo que se encuentran en una escala mucho más medible y de esta manera creo que es mucho más manejable un ejército de 400 Shinju. Ahora además de que los ninjas pueden pelear con sus propias fuerzas creo que sería espectacular que como hemos teorizado en alguna otra ocasión ahora el Edo Tensei sea utilizado por los ninja para atraer a ninjas extremadamente poderosos del pasado y con esto también rivalizar contra los Shinju. Creo que esa podría ser una excelente teoría ver a personajes épicos y poderosos del pasado regresar una vez más. Ahora hablando acerca del nivel de poder de Boruto yo también creo que incluso puede llegar al nivel de un dios. Creo que esto es bastante probable ahora que como mencioné las habilidades divinas están tomando fuerza en la historia creo que Boruto como nuestro prota también tiene que tener alguna habilidad divina y puede ser que como comentamos antes su relación con Shibai lo haga llegar a niveles realmente elevados. Y por último el hecho de que la familia Uzumagi logre reunirse otra vez la verdad es que sería un final muy Disney. Honestamente no sé si esto llegue a pasar. Yo pienso que esta vez ya sea Kawaki o Boruto tienen que sacrificarse. Personalmente me encantaría que a final de cuentas Boruto se sacrificara. Creo que eso podría llegar a ser extremadamente God. Imagínense que básicamente él aceptando que la omnipotencia no va a corregirse decida sacrificarse para que Kawaki con Himawari puedan vivir felices con Hinata y Naruto. La verdad es que este sacrificio por parte de Boruto sería muy God. Se imaginan que a final de cuentas de la misma forma que Shibai desapareció ahora sea Boruto el que decida sacrificarse. La verdad es que todo esto me parecería muy épico. Pero bueno ahora pasamos con la siguiente pregunta que es de Cristian García y nos dice Saludos Pokedra mi pregunta es ¿Quién crees que deba derrotar a Yura? ¿Será Daemon, Boruto o tal vez Kawaki? Esta pregunta me llama la atención ya que la respuesta obvia sería decir Boruto. Pero directamente algo que hay que tomar en cuenta es que el mismo Kashinkoji confirmó que Yura es el encargado de matar a Boruto por lo que es probable que incluso Kashinkoji decida que Boruto no tiene que enfrentar a Yura ya que el destino siempre apunta a que él muere en esa batalla y a final de cuentas alguien más sea el que tenga que encargarse de Yura. Tal vez como lo mencionas el propio Kawaki, Daemon o incluso Himawari por su revancha enfrenten a Yura y a Boruto simplemente le creen un enemigo más poderoso. De cualquier manera también hay que recordar que Boruto es el prota así que él puede desafiar incluso el destino preestablecido y acabar con Yura o como comentamos antes hacer que ambos se sacrifiquen. La verdad es que cualquier escenario podría ser posible. Personalmente sí me gustaría ver un Boruto contra Yura a máximo poder aunque la revancha con Himawari ojalá y se pueda dar porque la verdad es que la humillaron demasiado y quiero ver a Himawari y a Kurama ahora sí entrenados pelear contra Yura. Pero bueno ahora sí pasamos con la novena pregunta que es de Silas Rodríguez y nos dice ¿Cómo crees que Kawaki haga para intentar estar al nivel de los Shinju y de Boruto? Porque hasta ahora solo ha sido un saco de boxeo y es que la verdad es que tienes completa razón el nivel de poder actual de Kawaki es extremadamente bajo. De hecho en la entrevista que mencioné antes uno de los comentarios que se dijo es que directamente en la actualidad Boruto y Kawaki están cumpliendo los roles de Naruto y Sasuke después del time skip es decir Sasuke siendo Boruto con una evolución bastante grande en el time skip y con un poder abrumador mientras que Kawaki es Naruto que se rezagó un poco después del time skip pero obviamente sabemos que después Naruto gracias a un entrenamiento pudo aumentar su poder aunque en el caso de Kawaki no estoy muy seguro como es que este podría crecer en tan poco tiempo tal vez tenga algo que ver con su karma y decida recurrir a Amado para que le ayude evolucionar de alguna manera ya que por ejemplo algunos mencionaban que debido a que se mencionaron las células de Shibai es posible que Kawaki de alguna manera también tenga la capacidad de despertar una técnica divina así que sería muy interesante que básicamente Kawaki busque esta situación es decir despertar su propia técnica divina para así aumentar su poder drásticamente ya que si a final de cuentas resulta tener una habilidad como la de Daemon obviamente puedes estar roto inmediatamente y creo que esa sería una posibilidad interesante y bueno por último Juanito Julanito nos dice ¿crees que al final Boruto tendrá que matar a Kawaki? la verdad es que esto sería muy doloroso aunque también sería un asunto muy serio ya que como vimos en el último capítulo Boruto afirmó que independientemente de lo que se requiriera para salvar al mundo él no estaba dispuesto a matar a Kawaki pero obviamente podría ser que la situación lo acorrale hasta llegar a ese punto como comentamos antes parece ser que en aquella situación del primer capítulo de Boruto donde Boruto y Kawaki están peleando pues a final de cuentas parece ser que Boruto está decidido a acabar con él preguntándose incluso si no había alguna otra solución pero bueno si suponemos que este final podría dejar de ser canon y simplemente convertirse en una posibilidad yo creo que todavía hay opciones para que Kawaki pueda salvarse aunque eso así debo reconocer que Kawaki me cae extremadamente mal y a veces dejo de entender como piensa ya que se supone que indirectamente él es bueno y todo esto lo hace por Naruto pero actualmente el mundo se va a acabar por culpa de Yura y los demás y él parece más preocupado por Boruto la verdad es que sin duda alguna el personaje de Kawaki me cae extremadamente mal de cualquier manera ya veremos cómo evoluciona el personaje y si a final de cuentas es necesario acabar con él ya que como vimos en muchos futuros posibles Kawaki es el responsable del fin del mundo así que bueno veremos qué es lo que sucede pero bueno ahora sí de esta manera hemos terminado el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a los dioses Roland Lucas Campodinoco 089 Maxi de Beyonderlauti Ayrton Peralta Gonzalo Salazar Gustavo Elduzabe y Sebastián Betancur y ahora sí sin nada más por añadir adiós